Música Tranquila mamacita hasta mañana Asome dué, asome dué, asome dué, asome dué En Galaterni se me manda en la street En Fidelita, let's meet them weak With it, you drop Oye me comay, muevalo pa' atrás que no te caes En serio hablando tal a rayo Hoy seguimos pa' debajo Esta linda sí sabe besita, ten mi white Me la muevo el culo si no, no suelto tique Hoy seguimos pa' debajo Hoy seguimos pa' debajo Y seguimos pa' debajo Y seguimos pa' debajo Y seguimos pa' debajo Y seguimos pa' debajo Cuando las otras sonan PAM 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 Y las pistolas sonan PAM 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 Ya que despertaste la fiera, pase high drive, aquí tengo una tera Y alemón Y alemón Y alemón Y alemón Y alemón Y alemón Tranquila mamacita hasta mañana Hazme dué, hazme dué, hazme dué, hazme dué En Galaterra me se me panan a sué En Fidel Médita, 6, me quem fui Oye, me quemai, muevalo pa' atrás que no te cae En serio hablando tal la réa Y seguimos pa' te rullan Esta linda es esa bebecita, estoy mi guay Me la muevo el culo, si no, no suelto tique Y seguimos pa' te abajo Y seguimos pa' te abajo Y seguimos pa' te abajo Pa' te abajo Seguimos para abajo Ma' duro que a nosotros no hay nadie, tú no te ha dado cuenta, chico Oye papi, escuchaste el F No tuyo estén disfros